Bueno, buenos días. Yo les voy a platicar sobre la importancia de los océanos. Ah, si crean. No, pues esto no fue una plática preprogramada. Esto les voy a platicar del corazón, porque a mí me interesa explorar los océanos, por qué me mueve luchar contra la crisis climática que vivimos actualmente, y pues desde dónde lo hago yo como investigador, pero también como comunicador del cambio climático y junto con mi grupo llamado Planeteando. Entonces, pues sin más ni más, vamos a empezar con una muy buena historia, que es acerca de esta tortuga. Esta tortuga se llama Adelita, y para quienes no saben, Adelita fue encontrada dentro de una red de pescadores muy cerca de aquí, acá en Baja California, y pues estaban intentando pescar otros peces, otras cosas, y se encontraron Adelita, y pues lo que hicieron estos pescadores al llegar a la costa fue, bueno, vamos a ver cómo la volvemos a liberar al océano, vamos a ver qué onda, y en eso llegó un grupo de científicos de la Universidad de Arizona, y dijeron, shh, trae pa' acá, vamos a investigarla, vamos a ponerla en cautiverio, estamos interesados en investigar las tortugas de esta especie careta, y la pusieron, esto fue como a finales de los ochentas, se la llevaron y la pusieron en un tanque. Pero se dieron cuenta, se dieron cuenta de algo muy interesante, que siempre nadaba hacia un lado del tanque de esta tortuga. Y por ahí de inicios de los noventas, cuando esta tortuga ya, digamos, empezó a crecer, empezó a madurar, y la tecnología de los GPS, de los rastreadores satelitales, fue, digamos, ya más como liberada para hacer ciencia, o ya más, digamos, más disponible, pues a este investigador se le ocurrió la idea de ponerle un rastreador GPS en el caparazón de esta tortuga, y soltarla al océano, y así ver, pues, hacia dónde iba, y pues poder descubrir si iba a algunos metros aquí cercanos a una cuevita, donde estaban sus huevitos, o si iba un poquito más lejos, y pues ver, un poquito más entender sobre la biología de las tortugas. Entonces, sin más ni más, le pusieron un rastreador, la llevaron al océano, y soltaron a Adelita, la tortuga marina, pues, para ver a dónde iba. Y no solo eso, sino que también hicieron un sitio web, y estamos hablando de 1997, o sea, donde neta no había de que ni Facebook, no había de, o sea, solo había como tres sitios webs que existían, y uno de esos sitios era ese. Ese sitio web lo único que tenía era un mapa del mundo, y un puntito que brillaba, y tenías que picarle así de que F5 para actualizar la página, tardaba como 10 minutos, así el mapa en hacerse, ¿no?, en tu compu, y ya se veía el puntito si avanzaba o no. Bueno, pues, toda la banda estaba emocionadísima de ver ese puntito, y de verlo en tiempo real, si se estaba moviendo o no, y veían que se movía, y que se alejaba de la costa, y al día siguiente actualizaban la página y se alejaba, se alejaba. Bueno, pues, cientos y miles y decenas de miles de personas entraron a esa página, en todo el mundo, para ver dónde estaba Adelita, y pasaron no solo días, sino semanas, meses, pasó un año entero, y Adelita seguía su trayecto, y este es el mapa. Llegó desde Baja California hasta Japón, en una línea que nadie se creía, o sea, nadie había pensado en ese momento que un ser vivo podría cruzar el Océano Pacífico, uno de los océanos que decían, no, o sea, es que ahí en medio no, o sea, no hay nada, no se puede, simplemente es, o sea, es imposible. Y con este rastreador GPS y con Adelita, la tortuga de aquí de Baja California, se descubrió, pues, que las tortugas marinas de la especie careta, llegan desde México y desoan en Japón, y se descubrió su sitio de anidación. Entonces fue algo bastante chido, pero la neta, las personas se preguntaban por qué, o sea, cómo hizo esa línea casi directa, ¿no?, para llegar a Japón. Cómo le hizo, cómo se orientó. Y entonces en eso, en otro laboratorio, donde tenían otras tortugas de la misma especie en cautiverio, veían que las tortugas, cuando las ponían en un tanque, siempre nadaban como hacia una misma dirección, pero cuando cambiaron unos refrigeradores, cuando hubo una remodelación ahí mismo del mismo laboratorio, los pasaron hacia otro lado, y las tortugas empezaron a cambiar de dirección de nado. Entonces decían, ¿por qué? Y se descubrió, con estas dos investigaciones, que las tortugas tienen, digamos, la habilidad de sentir el campo magnético del planeta Tierra. Ese campo magnético que se origina en el núcleo de nuestro planeta, que va desde el núcleo, cruza el manto, la corteza, nos cruza ahorita a nosotros, que no podemos sentir, pero que lo pueden sentir las tortugas. Y entonces ahí se descubrió qué locura, ¿no? Algo que nosotros no nos sentimos la sensación de cómo se siente el magnetismo. Hay especies en este planeta que pueden sentir el magnetismo. Y así es una representación del campo magnético. De hecho, esto llega hasta más allá de la atmósfera, llega hasta el espacio, el campo magnético de la Tierra, y es lo que nos protege, por ejemplo, de llamaradas solares. Y entonces, nosotros solo lo podemos sentir o ver o percibir con una brújula, ¿no? Y entonces, digamos que con esta historia, un poco lo que yo me preguntaba, o a mí lo que me recordó es que el campo magnético es un poco como el cambio climático. Es algo que realmente es muy difícil de poder percibir nosotros como personas. Claro, todo mundo habla de él, pero realmente, ¿qué es el cambio climático? Y a veces puede ser hasta invisible, necesitamos tipos de brújulas para poder sentirlo. Entonces, hemos creado muchas de estas brújulas, pero vamos a empezar rápidamente. ¿Qué es el clima? Bueno, si yo les digo cómo es el clima de acá de Ensenada, pues no me van a decir si ahorita hace calor o frío. Tal vez me van a decir en general, en su historia, cómo se acuerdan que a través de los años, cómo ha sido el clima para ustedes. Lleve mucho, no llueve mucho. Es caliente. ¿Cuándo llegan las lluvias? ¿Ha habido la sequía? ¿Son algo común o no? ¿Los vientos cómo son? El clima es como un promedio que nosotros hacemos en nuestra mente como una calculadora mental de todos esos días que hemos vivido en algún lugar. Y digamos ya más formalmente, pues el clima es un promedio más o menos de 30 años de las condiciones atmosféricas de un lugar. Nosotros no sentimos el clima, sentimos el tiempo, sentimos si está lloviendo, si hace calor, sentimos si hay que gritarle a la mamá que hay que quitar la ropa porque está lloviendo o si nuestra mamá nos grita eso, que es caso real. Pero no sentimos el clima. Para hacer eso, pues hay que hacer un cálculo mental para sentir el clima. Hay que acordarse, hay que hacer memoria. Y pues así, y si el clima es difícil de sentir, imagínense ahora el cambio climático. Por eso es algo tan difícil de entender. No somos como una delita del cambio climático que podemos sentir cómo está cambiando nuestro clima. Y de hecho, los filósofos como Timothy Morton, que se dedican a estudiar el cambio climático, le han llamado a esto del cambio climático un hiperobjeto. Algo que está tan grande en dimensiones temporales, espaciales, algo que sucede a través de tantos años y en tantos lugares a la vez, que es imposible para la vida humana sentirlo realmente, como podríamos sentir el calor, la lluvia, el frío. Y este hiperobjeto tiene muchas características, porque ya si lo empezamos a llamar como lo que es, pues podemos entenderlo mejor. Una característica de los hiperobjetos es que son viscosos. Lo que quiere decir que a todo lo que suceda cuando esté sucediendo el cambio climático, a todo lo que... Se le pega a todo. Básicamente, el cambio climático lo podemos sentir en cómo va a cambiar nuestra dieta. En el futuro, lo podemos sentir en cómo van a cambiar nuestras sociedades, nuestras ciudades, cómo van a cambiar nuestros océanos, el fondo del mar. Básicamente, en cualquier aspecto de nuestras vidas, podemos ver cómo el cambio climático está jugando un papel importante en cualquiera. Y de hecho, hasta Chile, retaría que hay que pensar en el que no y a ver si podemos, porque yo no he podido en todos estos años. También los hiperobjetos no son locales. O sea, quiere decir, el cambio climático no es que esté sucediendo aquí y acá ya no. No, o sea, el cambio climático está sucediendo en todos los lugares del planeta y se ve distinto en todos lados, ¿no? Y tiene diferentes caras. Y también, los hiperobjetos están formados de diferentes objetos. Como les decía, podemos medir la temperatura, podemos medir la cantidad de lluvia, la cantidad de viento, los oleajes de marea, podemos medir varias cosas del planeta Tierra que están cambiando con cambio climático y ninguno de esos cambios es el cambio climático, pero todos ellos son parte de lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer visible este hiperobjeto que apenas si podemos imaginarnos? Bueno, pues en la comunicación climática la hemos tratado de hacer visible de varias formas. La primera, bueno, hemos tratado de encontrar nuestra brújula, ¿no? La primera es a través de gráficas. Los científicos amamos graficar nuestros datos y esta es una de las gráficas, tal vez la primera más famosa que demostró la existencia del cambio climático que se le llama la gráfica del palo de hockey. Una gráfica que como ven parece como si alguien aquí ha jugado hockey que es deporte raro, ¿no? Deberíamos ponerle otro nombre. Lo que puede ver es que está como planita incluso yendo un poquito hacia abajo. Esa es la temperatura del planeta en los últimos miles de años y al final, a partir de la revolución industrial hay un gran salto, ¿no? En la temperatura del planeta. El planeta se está calentando. Básicamente eso es una forma de entender el cambio climático, graficar eso. Otra forma de cuál es nuestra brújula, una imagen muy usada para representar el cambio climático fueron los ositos polares, ¿no? Y fue esta imagen de un osito polar aferrándose a un bloque de hielo y diciendo por favor no te derritas, el planeta se está calentando y eso pues me está poniendo en peligro, ¿no? Y esa fue una de las imágenes más usadas para representar el cambio climático hace como unos 20 años, ¿no? La imagen del osito polar. Luego ya se han creado como diferentes cosas para representar cómo el clima está cambiando. Esta es una gráfica de, digamos, en cada círculo van pasando los años, ¿no? Y cada círculo es la temperatura del planeta en general a través de diferentes meses, digamos, de diciembre, enero, febrero, marzo, febrero, mayo, junio, junio, luego, ahí ya saben, hasta enero otra vez y cómo esa temperatura va creciendo. Conforme el círculo se hace más grande, vemos cómo la temperatura promedio del planeta está alcanzando los límites que como sociedad pusimos a este calentamiento global, ¿no? El objetivo de no rebasar los 1.5 grados de elevación en la temperatura. Otra de las cosas en las que hemos representado es a través como de estas gráficas de barras, ¿no? Este, hubo una campaña muy fuerte, digamos, en años anteriores, ¿no? En países de habla inglesa de show your strips, muestra tus rayas, muestra tus rayas climáticas. Aquí lo que muestra en azul vemos temperaturas más frías del planeta y en rojo conforme pasan los años desde 1860 al 2020 vemos temperaturas más calientes. Entonces, aquí lo que vemos es de, ah, bueno, pues estas son las rayas del planeta, cómo ha ido evolucionando su temperatura y podemos no solo mostrar las del planeta, sino también mostrar, por ejemplo, las de México. Esta es una imagen que hicimos mostrando cómo ha cambiado la temperatura en México desde 1910 a la izquierda hasta el 2020 o 2010 a la derecha. Y entonces, a ver, hay muchas formas de representar el cambio climático, todas las que les mencioné y esto puede ser una ventaja o una desventaja y les voy a demostrar por qué podría ser una desventaja que es con lo que estamos, o lo que a mí me interesa pues tratar de entender, ¿no? Ok. Les voy a mostrar un mapa de Estados Unidos porque ahí es donde hay datos, pero básicamente esto es muy parecido para varios países, sobre todo para México. Este es un porcentaje, el porcentaje de los adultos en el año 2014 que estaban preocupados por el cambio climático. En rojo tienen a las personas preocupadas y en azulito a personas que les vale el cambio climático. Esto es 2014. Ok, pues como que mitad y mitad y sobre todo como que muy pintado de azulito, ¿no? Como por allá. A la mitad le importa la mitad, ¿no? O la mitad está preocupada y la mitad, ¿no? Y pues todas estas gráficas, los ositos polares, bombardearte de tanto osito polar, pues la neta sí te cambia algo acá arriba, ¿no? Y pues si actualizamos esta gráfica para el 2021, vemos que la mayoría de la población en Estados Unidos está preocupada por el cambio climático. O sea, funcionan, ositos, polares, vengan a mí. Pero, pero, si les preguntan en esta misma encuesta si el cambio climático les va a pasar a ellos, no, a mí no me va a pasar. Le va a pasar al osito polar que vi, que me estuviste mostrando, o le va a pasar la temperatura del planeta, o a esta gráfica de rayas, ¿no? Que se ve, que es abstracto. Y entonces, pues en ese sentido, lo que hacemos como investigadores del cambio climático y como comunicadores en Planeteando, pues es representar los hiperobjetos con cosas que a nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestro contexto, pues nos interesan, nos son cercanos y nos mueven, pues algo, no solo aquí en el corazón, sino también algo, no solo en el cerebro, sino también algo, pues en el corazón, ¿no? Algo que nos mueva. Y entonces, pues ya no estamos hablando del osito polar en Planeteando, les voy a mostrar algunos videos. Ya estamos hablando acá de, por ejemplo, el osito mexa en este video y pues la White Seekan de cómo están viviendo el cambio climático desde diferentes lados. Este, y los invito a seguir nuestro proyecto en YouTube y a echarse estos videos que no se los va a mostrar, duran mucho. Pero, también estamos hablando, pues ya no solo como de especies que están por allá en el Ártico, ¿no? Estamos hablando de especies que están bajo nuestros pies, ¿no? Cerca del océano donde vivimos. Estoy grabando unas conchitas cuando de pronto siento un cosquillo en mi pie y checa nomás lo que estaba debajo. Cientos de estas cosas escondiéndose en la arena. Así que le saco una foto, abro mi aplicación de naturalista y le pido que me muestre especies parecidas. Las comparo una a una y lotería. Es una pulga de mar o chiquiliqui, un crustáceo del océano pacífico que sale a comer cuando llega la ola y luego se esconde en la arena para no ser comido por las aves. Entonces, pues venga, ¿no? O sea, estamos como tratando de hacer cómo tú como ciudadano puedes ir caminando en la playa y hacer ciencia ciudadana con esta aplicación que se llama naturalista que puede, de hecho, también tiene inteligencia artificial para identificar especies y es bastante chida, ¿no? También, si hablamos de microplásticos, pues lo juntamos mucho con la cultura popular, ¿no? O sea, con temas más como de la sirenita, cómo sería vivir bajo el mar, pero pues acá llena de microplásticos, ¿no? Bajo el mar. Mi hermoso voz. Así es, mi sirenita pobre. Acércate a mi isla de basura. Sí, esta es de las, este, de las escenas más avergonzosas, más avergonzosas que tengo. Este, entonces, bueno, este fue, este fue todo un reto para mí poner esta, esta diapositiva. Entonces, también hacemos, o sea, ya que nos acercamos a algo que nos interesa, pues también, podemos irnos más allá, podemos irnos a descubrir el fondo del mar, por ejemplo, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Llegando a la oficina y que me topo con estos frascos, me les acerco para verlos mejor y con la sorpresa de que eran especímenes de todo el mar. Miren nomás esta cosa, mejor conocida como el pez pelicano. Y vaya que le sonora su nombre, porque cuando la googleé, chequen nomás cómo se ve. Ahí está, ahí va a abrir la boca, la abre tan grande, la retracta, y dice, vámonos, de aquí yo soy la chida reinando a mil quinientos, dos metros de profundidades marinas, este pez abisal colectado en mil novecientos setenta y cinco. Entonces, venga, ¿no? Pues ya empezamos como a conectar un poco más con lo que nos rodea, con lo que... Estoy llegando a la oficina y que me topo con lo que está por aquí. Y pues no solo eso, sino ya también si empezamos a reconocernos como parte, como parte de las playas, como parte del mar, podemos también empezar a reconocer cómo diferentes fuerzas que están ocasionando el cambio climático están ahí también presentes, ¿no? ¿No? Pegajoso, asqueroso y huele a pescado. Caminábamos por la playa cuando nos topamos con esta cosa, una mancha de petróleo que quedó pegada a esta roca hace más de cuarenta años por un derrame petrolero que hubo a muchos kilómetros de año. Y no solo causó grandes daños a aves y peces de ese entonces, sino que hasta la fecha sigue estando presente aquí. ¿Tú qué dices? ¿Deberíamos quitarla para que no siga contaminando o dejarla como un recordatorio del daño que hace el petróleo? ¿Qué es pegajoso? ¿Qué dicen? Pues venga. ¿Qué es pegajoso, asqueroso y huele? Pues ya como para... Y justo, ¿no? O sea, pues es una manera en la que desde Planeteando, desde nuestro proyecto de hacer videos, de hacer este tipo de pláticas, pues nos hemos acercado a entender el cambio climático, el papel de los océanos en el clima y pues a entender cómo es que esto está cambiando y qué podemos hacer, ¿no? Y pues sobre todo aquí lo que quise poner es el primer video de Planeteando que de hecho hablaba de los océanos en el que comparamos al océano como el Bruce Banner del cambio climático. Espero que sepan de lo que hablo. Lo ya no es como un Bruce Banner del clima. Absorbe grandes cantidades de energía y CO2 acumulada en la atmósfera, pero llega el momento en que rebase su límite y se convierta en todo un Hulk del cambio climático. Y es que un pequeño cambio en los océanos puede desatar toda una tempestad de cambios globales. Veamos este ejemplo de hace algunos años. Hace cuatro millones de años, Norteamérica... Entonces, venga, ¿no? Pues ahí ya me aviento así como de hacer esta conexión, ¿no? Y entonces, pues aquí la pregunta para ustedes es pues cuál es su brújula, ¿no? Igual y no somos las adelitas, las tortugas marinas del mundo que sentimos el cambio climático, pero sí tenemos algo, ¿no? El cambio climático es muy viscoso y está en donde sea que lo imaginemos. Y entonces, pues para ustedes, ¿dónde está? ¿Cuál es como esa brújula que les hace pues querer defender a los océanos del cambio climático? Bueno, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Berni. Creo que hay tiempo para dos preguntas por si acaso quieren hacerle alguna pregunta a Berni o a Carlos. Y si no, al ratito que pasen a los stands pueden hacerlo. Creo que no, no se animan. pues le damos las gracias. Bueno, buenos días. Yo les voy a platicar sobre la importancia de los... Ah, si crean. No, pues este, esto no fue una...